Oigan, pues seguimos en Laredo, Texas y hoy me tocó conocer este lugar que la verdad no les puedo explicar lo delicioso que huele y lo bonito que está y lo mucho que quiero que lo conozcan. Estamos con Yulisa justamente para platicar de Stone & Stain. ¿Cómo estás, Melisa? Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy bien, gracias. Y pues este lugar es nuevo, apenas tenemos seis meses aquí. Es diferente, como las pizzas, todas son del mismo tamaño, son de 12 pulgadas, las bebidas también son diferentes, muy rico todo. Oye, entonces por ejemplo, todas las pizzas tienen el mismo tamaño, pero ahorita veía que tienes toda una barra con diferentes ingredientes. Aquí tenemos, cada quien puede venir a crear su propia pizza, tenemos especialidades también, tenemos de un ingrediente, dos ingredientes, tenemos la pizza que más se pide ahorita es la carnívoro. Ok, y esa, a ver, explícanos cuáles son sus ingredientes. Esa lleva pepperoni, lleva sausage y meatballs. Oye, y aparte tienen un horno, o sea, como que combinando la modernidad y la rapidez, pero también con esa, esa pues parte como que de a la antigüita, de como se daban antes de las pizzas. Las pizzas se tardan tres minutos, de tres a cuatro minutos, nomás son como tres, cuatro vueltas y ya sale. Nos tardamos más en hacerla que en lo que sale. Y aquí, pues obviamente nos trajeron una también de las favoritas, o al menos debo decir que no sé cómo divineran que esa es mi favorita, que es una pizza de pepperoni, pero tienes aquí como un sampler de cerveza. De la cerveza, esta viene siendo la Gonzenoio, la Shiner Buck, la Opadillo y la 2X. Ok, y eso también, ¿puedes venir y pedir así como que estas muestras? Sí, tenemos de cuatro, de ocho y de dieciséis onzas. Oye, y a toda la gente que nos ve y ya me está preguntando, es que Rox, ok, ya hablaste cómo se llama el lugar, ya se me antojó. ¿Cómo puedo llegar aquí? ¿Dónde están ubicados? Ok, estamos aquí en las outlets, si vienes de Nuevo Laredo o de Monterrey, nomás cruzas y estamos enfrente de Nike hasta el fondo. Con haber dicho los outlets, ya toda la gente lo ubica perfectamente, este paraíso de color que tiene muchas tiendas y ahora también comida, irónicamente se encuentra enfrente de una tienda deportiva, no hay remordimientos, o sea, ustedes vengan, coman y ya después digan, es momento de hacer ejercicio, ok, voy y me compro la ropa y sigo mi rutina. Pero oye, pues bueno, de nuevo, a la gente que nos ve, ¿qué horarios tienen aquí? Aquí estamos de nueve, de once de la mañana hasta las nueve de la noche. Excelente opción, así es que ya lo saben. Hasta sábado y los domingos de once a siete. Oye, Yulisa, pues te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros y pues a toda la gente de Monterrey que venga y que pruebe una buena pizza. Sí, que los invito a que vengan aquí a Stonestein, está muy rico la verdad. Pues hay que comprobarlo con permiso, ¿eh? Seguimos con más aquí en el backstage.tv.